hola qué tal mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos con tía santos estamos con alison que está allá atrás está mire con la niña sandra así que mi gente hoy nos venimos a hacer una yuca frita con chicharrones como les dije mi gente aquí andamos en el río miren qué bonito bien precioso miren bueno ahorita mi gente vamos a pelar las yucas porque hoy esto va a estar buenísimo mente va a estar delicioso riquísimo bueno aquí vemos a tía santo que está pelando las yucas y así se pelan tía santo y está pelando las yucas y la vamos a hacer fritas como les dije a dónde el río le dio el día el niño vamos y de veras bien el ajo si ahí viene si hay bien del ajo el ajo nunca tiene que faltar en la comidita esta comida es una comida típica del salvador yuca frita con chicharrones igual si ustedes quieren hacer digamos este yuca frita con pescaditos así chimberitas queda delicioso verdad si queda bien rico va terminamos de pelar las yucas ahorita vamos al siguiente paso mi gente que sería ahorita ahorita la vamos a zancochar verdad ahorita vamos a zancochar las yucas ya tenemos ya tenemos el juego por ahí encendido y después y ahorita las vamos a echar las yucas miren ya ya están peladitas todas las yucas ya bien bonitos estos flajones que tienen aquí miren mi gente son para lavar ropa aquí lava la ropa la gente como dice como que está lavando maíz ahorita consome le echando más chicharrones miren mi gente y por aquí está la carnita miren aquí está la carne esta es la carnita que vamos a hacer chicharrones miren esto va a estar delicioso delicioso con yuca frita bueno aquí niña sandra está echando la yuca miren para empezar a zancocharse el ajo mi gente aquí estamos ya zancochando la yuca sabemos que la zancochamos primero para que ablande más y después que la zancochamos la freímos miren ahí está y estamos aquí al orilla del río miren mi gente una bonita vista que tenemos bien preciosa igual traemos agua de la casa porque para tomar mi gente aquí traemos esta agüita y para cocinar también traemos agua limpia ven esta está buena aquí va aquí dice el caliente más rápido porque ahí se le van a pegar si tía santo es cierto ajá en ese perro está bonito porque en ese se le pueden pegar verdad como usted dice vaya nos vamos a mover mira voy a ir aquí del río ah bueno tranquilo te está bañando tranquilo te está bañando te está bañando jejeje miren miren que esta niña santa lo va a echar ahí miren aquí está la carne miren tiene bastante va y le vamos a echar un poquito de aceite ve 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 ya con un poquito si bueno miren que les van a despedir uuuuuh no ve estos van a quedar ricos para niña santa si jajajaj miren miren y caben caben si ya le dio hambre tía santo ya le dio hambre ya le dio hambre ya jeje oye por aquí trae las tortillas de la tía santo y a Lore me regaló pollo ah le regaló pollo a su hija ajá bueno mi gente aquí le estamos echando el condimento de carne miren ya le echamos el condimento miren que bueno ese milto como se tira ahí miren así como meñamos el chicharrón para que no se queme se está apagando se está apagando para caer el viento aquí tiene que poner algo miren hay mate arriba vas a poner los tomates para para ver la salsa no le metamos todo no lo voy a dejar miren miren aquí estamos poniendo los tomates mi gente para hacer la salsita de molcajete porque vamos a acompañar la yuca con salsa de molcajete Bueno mi gente Por aquí Allison Va a hacer la salsa de molcajete Para acompañarla con la yuca frita Ya que en estos momentos está en el juego Todavía la yuca porque Como se llama se está cocinando Todavía se está Se está cociendo ahorita Se está zancochando Así que Allison está preparando La salsa de molcajete Va a quedar bien riquísimo No hombre Si hombre No aquella vez hicimos no te acuerdas Con la carnita Nos quedó bien Si hombre quedó delicioso Yo esa vez primera vez que la La comida fíjate Hola Esa vez primera vez que la comida Ah si Si era primera vez que la comida Queda súper rica esta salsa Uff mire mi gente Que delicia de salsita Mira esta es la salsa de molcajete Miren que rica nos quedó Revolverle la sal Porque no le habías echado No no le habías echado Te había olvidado Se me estaba olvidando Pero o sea No pero que rica queda en serio Uff Y ahí está miren Delicioso Ah No me costó nada Esta Allison sí que es buena Para hacer salsa de molcajete Es que como Los tomates O sea Los Que se Que se asaran bien Que se asaran bien Entonces quedaron aguaditos Entonces no era tan fácil No era tan fácil Debería en el carro Ah pues bien Este es mi hermano Cabalita cabe la cacerola ahí Miren mi gente Los había llevado Pero Puercas Aquí en serio Porque Solo en las piedras No más Entonces Entonces como se llama Tuvimos que ir a Trevuntreve Bueno aquí el cipote Los voy a traer No me ahora sí Con todo va No mi gente Ya estuvo La yuca Miren Y la está sacando Tía Santos Va Sí ya Y alguna que ya estuvo Ya va Sí Pero la mayoría ya estuvo La mayoría ya estuvo O la tía Santos Bueno No más Algunas Que vamos a dejar Este más tiempo Para que se ablande Bueno Bueno mi gente Ahorita vamos a empezar A freír ya la yuca Porque ya la sacamos De sancochar Entonces ahorita La vamos a empezar A freír ya la tía Santos Ya ha hecho aquí el aceite Miren Aquí tenemos Unos pedajos de yuca Y los otros en la olla Ya lo ha hecho Tía Santos Allí miren Uy se cayó Un pedacito Allí Miren Un pedazos de yuca Miren Vaya gente Hoy sí Hoy sí Miren 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 Vaya Solo con esas Para que se frían bien Sí Hay a ti Ajá Y está blandita Tía Santos De cada quien Miren Y está blandita Sí A ver Quiero ver un pedazo Voy a agarrar un pedacito Yo A ver Un pedazo Para que le agarran Sabor Que rica está Y está rica Viera Y está rica Miren Que doradito Están quedando Bien rico Miren Y el plato El plato Dice Y usted Ha vendido yuca Hay algo Sí Ah He vendido tomate Cebolla De todo Y ropa También No No Y vos Quemándula También dice Que ha vendido ¿Cómo es? Camándula Ah Camándula Ah Yo oí que dijo Yo oí que dijo Quemándula Yo pensé que Quemando la yuca Había trabajado Ya Así pensé Yo Pero Chef Edgar Antonio Esto es macón Miren Qué rico Está dejando Estos chicharrones Estos chicharrones Es bueno Para cocinar Chicharrones Ya habías hecho Chicharrones ¿Cuántas veces? Dos veces ¿Y quién te enseñó a hacerlo? Ahí un amigo Me enseñó Julio Ah bueno Miren qué rico Le queda En serio Le queda tan rico Que hasta se antojan Miren Qué delicioso ¿Qué le dicen la ojo sarco? A la mía santo Ah A la mía santo ¿Y por qué le dicen ojo sarco a tía santo? A mí me dicen la gata ¿Ah? A la gata ¿A usted le dicen la gata? La gata Mister gata ¿Y a ti Alison? ¿Cómo te dicen? Ayer Chocotisi ¿Y a vos? ¿Cómo te dicen a vos? A ver Mal llorando ¿Ah? Mal llorando Mal llorando No Mal llorando No Le dicen A ver ¿Por qué le dicen así? A ver ¿Qué es su nombre? ¿Y usted es la mamá de él? Sí Yo Ah Miren 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 Qué rico Miren Ya estuvieron los chicharrones Ahorita los vamos a sacar Porque ya estuvieron ya Ahorita los va a bajar Edgar Uy Y los pies me los iba a morir Miren 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 Qué delicioso Mi gente Estos son los primeros Miren Ricas Miren Mi gente No Miren 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 Ya sacamos Todita la yuca Miren Qué delicia Miren 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 Cómo nos quedó Bien doradita Miren Ahí está Ahorita Vamos a Servir Este evento Que está Viendo Miren Miren ¿Cómo dice Tía Santo? No nos esperamos En este evento Que había un montón De familia Yo 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 Y Miren Yo 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 También Dieron Todo Y Los venimos Los venimos Aquí a disfrutar Mi gente Al río Con Tía Santo Con Tía Sandra Aquí todito Hemos pasado Hemos pasado Muy bonito Este día Bien divertido Ya terminamos Bien relax Y ahora La vamos a saborear Ahorita La vamos a saborear La salsa de tomate Por allá La tene Sí Ahorita La vamos a compartir Aquí la yuca Mi gente Mira ¿Querés salsa? Sí ¿Ya probaste la salsa En el cajeto o no? No Ahí Embrocada Echale Vaya Para mi amigo Yo para tomate quiero Va ¿Quién más quiere En esta salsa? Allá Va Edgar Solo así Solo así La embrocón Parece que tenía La cucharita No Yo no sabía A mí si me dio Echale ahí Mira Aquí estamos sirviendo Mi gente Qué delicia Miren Con el que repartan El mero Alapeño Le echaste ahí Mira Tanto Bueno mi gente Así miren Como nos quedó Todo Delicioso Estamos repartiendo Bueno mi gente Ahorita Vamos a comer Como miren Aquí mi gente Ya todos Lo están disfrutando La comidita Miren Ya ha llegado El momento de irnos Espero les haya gustado Este video Y pues Nos vemos Hasta la próxima Que Dios los bendiga A todos mi gente Muchas gracias Por haber visto este video Y pues Adiós mi gente Adiós Allá Adiós Dice Adiós 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 Adiós